¡Muy buenas a todos! Estamos en The Universal Y lo que vamos a hacer en el día de hoy Porque se vienen nuevos cambios, se viene el nuevo update Y se viene el nuevo streaming de ellos Para enseñar todo lo que van a traer nuevo Y es, vamos a hacer un pequeño repaso Desde la última actualización hasta el día de hoy De lo que han ido avanzando, anunciando Y hablaremos un poco sobre A ver que puede venir, cuando es Cuando lo van a hacer y cuando van a Desbloquear el nuevo update Que pueden ser horas, minutos o segundos Pero vamos poco a poco En el primer tweet que veo así interesante Y relevante, en el cual nos ponen Que las Las aldeas exiliadas van a tener Aeropuertos, y nos preguntan que cuántos Crees que van a poder llegar a construir Es decir, que le van a dar mucho más enfoque Mucho más Condimento, ¿no? Van a darle durillo a las aldeas exiliadas Y van a poder expandirse un poco más Y recordemos que Tienen la idea de que podamos Pues bueno, la opción de comerciar con ellos Y demás cuando queramos Ya sabéis que el último que me tiraron Básicamente importante a reseñar Son los puentes Y bueno, pues aquí nos enseñan Un modelo de lo que viene a ser Un aeropuerto que muy posiblemente Pues termine siendo De las aldeas exiliadas Bien, vayamos a lo siguiente Bueno, en esta ocasión Nos tienen una foto En la cual nos ponen una especie de De... Máquina extraña Con taladros Vemos ahí que tienen como Como tubillos raros, ¿no? Y básicamente en el título del tweet Lo que nos dicen es ¿Qué cosas podrá extraer esta máquina? Es decir, que esta máquina Ya es del planeta alienígena Lo cual podremos Y tendremos que construir Para poder extraer Me imagino que Algún tipo de mineral Material O alguna sustancia extraña Y que solo podremos Hacerlo con este tipo de máquinas Así que... Interesante, interesante Vamos a hablar mucho De planetas alienígenas Eso que todos tenemos Tantas ganas de poder viajar Sigamos con la siguiente En esta siguiente imagen Lo que nos enseñan es Una granja de la era espacial Es decir, que nos van a cambiar Esas típicas granjas Que teníamos a modo de invernadero Por la de la era espacial Pero mi pregunta es Bueno, mi pregunta iba a ser Esto será en los planetas nuevos Pero no, yo creo que simplemente Ha añadido un... Un edificio nuevo De la era espacial Un update más, ¿no? Para gastar más materiales Y bueno, pues en principio Es de la era espacial Así que ahí la tenéis Muy chula, muy molona Y ya tenemos otro nuevo edificio más Siguiente Bien Aquí nos ponen El edificio del cazador Pero de la era espacial ¿Vale? Así que también nos lo aumentan También nos dan un update más ¿No? Un edificio más Ampliar para la era espacial Estos fantásticos cazadores Que... Me imagino que aparte Del mosquetón ese Que suelen llevar Que le pondrán un rifle Láser En la era espacial Por lo menos Irán con pistola láser O algo así A cazar animales ¿No? Ya veremos a ver Que armas nuevas le añaden Porque me imagino Que no irán con mosquetones Igualmente Bueno, vamos con más Aquí lo que nos comentan Es básicamente Con una imagen De un mundo Donde ya podéis ver Los puentes ya colocados Sin game Con alguna estructura Por ahí extraña Y todo ese rollo Bueno, extraña Pues algún edificio construido Bueno, el caso es Que lo que nos comentan Aquí en este tweet Con esta imagen de fondo Es que Tiene una valoración De 9 de 10 En Steam Con lo cual Bueno, pues oye Les congratula mucho ¿No? Les da mucha ilusión Y nos dicen Que la era espacial Va a venir muy pronto Con lo cual Ya nos están diciendo Que el juego Está tomando ya Buen camino Para la era espacial Y ya tienen Muchas cosas De la era espacial Que ya falta Muy, muy, muy Muy poquito Para llegar a verlas Que veréis Como se va a poner De interesante la cosa En la siguiente Tenemos Esta imagen Super divertida Que como podéis apreciar Tenéis A un tío Como antiguamente Los indígenas ¿No? Cogían a la gente Y la cocinaban Ahí a fuego lento Pues tenéis A un nugget Ahí metido ¿No? Que lo están asando Con un par de huevillos Arriba Aquí respingones Y ya como se pueden Los huevillos En fin Bueno, el caso es Que si os fijáis Bien, bueno Aquí en este tweet Lo que nos dicen Es que se vienen Nuevos eventos A The Universe Y si os fijáis Pues tenéis Rollos sacrificios En plan carnavalesco En plan Podremos hacer un tipo De sacrificios distintos Y luego a la derecha Veis como una especie De fiesta de disfraces ¿No? Todo festivo Con un cuchillo Y demás No sé Será una especie De sacrificios Que hagamos En plan Fiesta del sacrificio O alguna cosa así No sé Me tienta curioso Me tienta curioso La verdad ¿Qué nos tendrán preparado Esto de The Universe? Bueno Vayamos con más En este pequeño gif Lo que nos indican Es Básicamente Nos dice ¿Podrás Dejar a los exiliados Que vengan a visitar Tus ciudades? ¿No? O sea Que es decir Que nos van a venir A como Nos van a introducir A Bueno Pues a esos exiliados Que van a venir En plan Simplemente Por Por tema Yo que sé Vacacional ¿No? En plan Vamos a dar una vuelta Por esa ciudad Que es tan bolona Y vamos a ir A modo paparazzi Ahí ¿No? De vacaciones De turista No sé la palabra Ahí En modo turista Y bueno Debe estar curioso Pero claro Hay que tener en cuenta Que los exiliados También van a liártela A destrozarte las cosas Y puede ser interesante Puede ser interesante Pero el caso es que bueno Teniendo en cuenta Que los exiliados Ya tienen aeropuertos Que tú tienes aeropuertos Si los dos tenemos aeropuertos ¿Podrán viajar Unos a otros? ¿Habrá turistas? Así corriendo Por los sitios ¿Las tiendas Tendrán otra función? ¿Ahora de verdad Podrán comprar Y vender cosas En las tiendas? ¿O simplemente Vendrán a ver Los monumentos? No lo sé Pero se asemejan Muchas cosas Se asemejan No Se acercan Se acercan Muchas Bueno amigos Nos metemos en faena Aquí hay un poquito Más de chicha Aquí ya se ve Ve cosas más interesantes De lo que viene a ser La era espacial Bueno esto es lo que viene a ser O ellos nos indican Que es un poblado De la era espacial Bueno aquí abajo A la derecha Si os fijáis Tenéis a dos nuggets De hecho Los tenéis ahí al ladito A dos nuggets Con sus trajes espaciales Cosa que Bueno pues ya veis Un poco Como van a ser El tema de los trajes espaciales Esto pues tiene pinta Evidentemente De ser unas casas espaciales Pero no solamente Lo que veis al principio Sino que si os fijáis Por el fondo Hay como muchas naves voladoras Edificios altos Bueno básicamente Por lo que puedo ver Hay como cuatro edificios Distintos más o menos Luego le cambia Alguna cosilla A otra Las naves voladoras Hay de varios tipos Al parecer Pinta interesante Porque ya están Con el tema de edificios Ya están con el tema De criaturas Que vayamos a ver En la siguiente imagen Seguramente Y pinta interesante Pinta interesante A ver que es lo que Se puede hacer En esos mundos Como podemos dominarlos Y que habría que hacer Exactamente Vamos a la siguiente imagen Bueno aquí lo que nos ponen Es Una pregunta Muy graciosa Dice ¿Quién ganará? ¿Un nugget? ¿O esto? Dice Pero 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 si esto es una especie De De un buitre Con unas alas enormes ¿No? Un dragón O similar Bueno Tienen varias caracterizaciones De dragón Lo que parece ser Que le cambian Básicamente Es tenerlo con cresta Con cuernos Están haciendo aquí Sus modelillos Sus modelados ¿No? Ahí Y bueno Pinta también Bastante interesante Que haya criaturas Que nos ataquen En los planetas Es decir Que ya no solo Vamos a tener Los ovnis Sus invasiones Los remolinos Las tormentas de fuego El duro frío invierno Los lobos En nuestros mundos Sino que cuando viajemos También vamos a encontrar Con criaturas como estas Que nos puedan llegar a atacar Uff Puede ser muy interesante Viajar a los nuevos planetas De The Universe Aquí lo que nos ponen Es Edificios de los exiliados ¿Vale? Que nos ponen Actualizado Y más actualizado Esto van a ser Todo edificios Destinados para las Aldeas exiliadas Así que bueno Ellos ya van a tener Por lo que veo aquí Y me dan a entender Su edad moderna ¿No? Su edad espacial Porque yo diría Que esto sí Esto ya tiene pinta De ser de la era espacial Para ellos Así que bueno Pues ellos también Van a poder pasar A la era espacial Cosa que me alegra El tener un poco más De la interacción ¿No? Con los exiliados Y tú Y no simplemente Que te ataquen De vez en cuando Y algo más Si con el tema Del comercio Podemos ampliar Un poquito O sea Ampliar Aumentar la rapidez De conseguir recursos Que no estaría Nada mal El dejar que se hagan 4 o 5 Aldeas de exiliados Un poquito grandes Y tener tu zona Más o menos Bien estructurada Ya sabes Medio mundo para ti Y un trucito para ellos Pues No tiene mala pinta Le podemos sacar Un buen rendimiento Bien aquí Como podéis estar viendo Lo que nos dicen En este siguiente tweet Es prepárense Para su esfuerzo espacial ¿No? Como para su lanzamiento espacial Y esto me da a entender Que son una especie De naves O cápsulas espaciales En las cuales Pues bueno Con una plataforma De aterrizaje Pues en las que Volaremos quizá De un mundo a otro Solo será con esto Será una nave Más llamativa Será el cohete Típico Y luego nos caeremos Con El cohete se quedará Volando alrededor del planeta Y caeremos en ese planeta Con estas cápsulas Uff Muchas interrogantes Muchas interrogantes Pues le han añadido Un nuevo método al fuego ¿Vale? Una nueva Forma de propagarse Que la verdad Es que está bastante curiosa Está bastante guay Se ve muy bien Y bueno Básicamente ahora Si van a ser los incendios En The Universe Así que está bastante chulo Todo lo que sea mejorar Pues ya sabéis Que bien está Bien amigos Bueno pues Otra cosa más Bien Aquí viene la chicha Ven en lo bueno Ya hemos visto Que nos han metido Una especie de De dragones ¿No? Un modelo de dragón Y demás Como enemigo Pero es que aquí Ya nos lo dejan claro Aquí es lo que Este pequeño fragmento De 23 segundos Que vais a ver ahora Van a dejar muy claro Y os van a A dar a entender Súper claramente Tanto como visualmente Como auditivamente Lo que es Yo creo que Que cuando lo veáis Lo vais a entender No te digo más No te digo más Siento como el copyright Me va a decir No pongas esa canción Pero me da igual Que bueno Y como veis Van cambiando los modelados Los tipos Y como se mueve la cabeza Bueno aquí nos dejan Un pequeño fragmento He cortado el otro Porque ya algo que Nos ante el copy Rápidamente Ya es más que suficiente Lo mismo Ese cacho Lo tendré que poner Sin audio No lo sé Espero que no Bueno el caso Es que aquí Como veis Es una pequeña franja Donde no nos quieren Enseñar demasiado Pero si que lo que nos ponen Es un pequeño fragmento De un planeta alienígena Con una base Ya construida Por lo que se ven Ya edificios Un poquito más mejorados Los bases Que hemos ido viendo Antes Y bueno Ahí os lo dejo Para que echéis un vistazo Pues si podréis Descudriñar No encontrar algo En este pequeño fragmento De nada Yo por lo que he visto Ya Hay distintos tipos De planetas Con biomas diferentes Este sería un poquito Más álido Los hay otros Que es como un poquito Más boscosos Pero bueno Aún así Sigamos viendo más Bien aquí Básicamente nos ponen Un incendio Una imagen En play Básicamente Están en la era espacial Hay un pequeño incendio Que se ven las partículas Bastante bien El vídeo Ahora mismo Se está reproduciendo Alta calidad Pero yo creo que Aún así Se ve bastante bien Bueno Pero que Vamos Es un incendio En toda regla Vamos No hay mucho más que decir Se quema todo Bastante guay Y las partículas De juego A mí particularmente Me gusta bastante Muy mejorado Aquí nos dejan Un pequeño vídeo También cortito Del juego Básicamente cayendo Un ataque de meteorito Super estelar ¿No? Madre mía Niño Madre mía Un poco a los edificios Bueno aquí lo que nos dicen Es básicamente Que están solventando Algunos pequeños errores Porque el nuevo parche De universe Se va a venir pronto Este tweet Concretamente Está dicho Bueno Está hecho Y publicado El día 6 de mayo Hoy estamos A día 20 Y vamos a continuar Que es que Increíble lo que voy a contar Aquí podemos ver Como están implementando Un sistema de carreteras Cuidado Y digo Cuidado Porque no lo van a meter En el siguiente parche ¿Vale? Están todavía Trabajando en ello No sé si nos meterán También los caminos O no ¿Vale? Pero tanto los caminos Como las carreteras Las carreteras Seguro que no Los caminos Tengo un poco de duda No sé si lo llegarán A meter en este parche O no Pero ahora hablaremos Más profundamente De este parche nuevo Porque Bueno Bien amigos Aquí estamos Con otro pequeño clip En el cual Ya explícitamente Ya directamente Dice Tenemos la primera imagen De un Me parece que ¿Cómo la han llamado? Un Ectin Amet O algo así Y el nombre del planeta ¿No? Le han puesto un nombre al planeta Dice Tenemos nuestras primeras imágenes Y bueno Básicamente Este es el pequeño vídeo ¿No? Y el cual Pues bueno Va cambiando de día De noche Y vas viendo que de día Se ve como más verde ¿No? Todo más florido Y demás Y luego de noche Pues bueno Pues es un poquito más oscuro Con unos tonos más moraditos Y a su vez Ya veis que tiene Tanto como la zona de montaña Así un poco más desierto Y esta zona como un poco más boscosa Con lo cual Vamos a encontrar Biomas distintos Al parecer en los planetas alienígenas También Aquí nos ponen Literalmente Unos días más adelante Una nueva foto De un planeta alienígena Que como veis Aparte de ser un planeta alienígena Le han metido árboles normales A ver Si estamos hablando De un planeta alienígena Yo creo que por lo menos Los árboles Deberíais de cambiarlos ¿No? El tipo de árbol Que sea morado Verdes O sea verdes Rojos Yo que sé Azules si quieres Pero debería tener Un tinte distinto Al de los de la tierra ¿No? Del planeta de universe In original Pero bueno Veremos a ver el acabado final Porque si lo dejan así Es como un poco meh Pero bueno Veremos a ver El caso es que nos enseñan Un bioman nuevo O sea un planeta nuevo Alienígena Bien Y con esta imagen Acabamos Y dirás Pero esta imagen Tampoco es nueva Nueva No con esta imagen No es que sea nueva Pero es que cuando han hecho Esta imagen Hace dos horas Nos han publicado Un tweet Diciendo que Si este tweet Llega a 300 likes Y 300 retweets Van a sacar Como hicieron Con la actualización anterior La van a publicar ¿Vale? O sea en cuanto este vídeo Tenga los 300 likes Y los 300 tweets Lo van a publicar La nueva actualización Así que hoy Hoy mismo No se a que hora Depende de los tweets Y de los retweets Vamos a tener Nueva actualización Pero no solo eso Sino que los desarrolladores Nos estaban diciendo Estos días de atrás Que para mañana jueves ¿Mañana jueves? No Hoy es Hoy es 20 minutos Si, si Para mañana jueves Para mañana jueves Como que no Estás diciendo tú que no Que siempre que si Para mañana jueves Van a hacer Un directo Me imagino No se Creo que el anterior Si no recuerdo mal Lo hicieron en Twitch Así que este me imagino Que harán lo mismo Harán los desarrolladores En Twitch En su propio canal Que ahora mismo No recuerdo ni cual Se llamará De universino O algo así Bueno pues Un propio Vamos los desarrolladores Pues estarán ahí Probando las cosas nuevas Poniéndolas en modo creativo Y demás Como hicieron con lo de los puentes Será un stream En inglés Ya lo sabéis Así que que controle O le guste verlo Pues estar atentos Porque no se Ni a que hora lo van a hacer No han dicho nada Simplemente Dijeron que seguramente Mañana Haría un stream Para poder Enseñaros todo Lo nuevo que trae Este nuevo parche Así que en cuanto Lo saquen Lo grabaré Y si lo puedo Para esta noche Lo tendréis Y si no Tranquilos que para mañana Tranquilamente por la tarde A eso de las 6 O por la Bueno no se Para mañana seguro 100% Que lo podré grabar Tranquilamente Me lo leeré todo Y os diré exactamente Todo lo nuevo que trae Y lo estaremos hablando por aquí Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós